Funcionarios del OS9 de Carabineros detuvieron este lunes a un hombre de 30 años indicado como un presunto asesino serial responsable de al menos seis homicidios consumados y dos homicidios frustrados registrados en la última semana en Santiago Centro. El sujeto fue arrestado en su domicilio tras un allanamiento. Tiene antecedentes por varios delitos y medio de pruebas los indican como el autor de doble homicidio ocurrido el domingo en el barrio Meix. Según señalaron las autoridades, sus víctimas eran preferentemente personas en situación de calle. De acuerdo a esa información policial, en su domicilio se encontró evidencia específicamente el arma blanca utilizada en los homicidios. Además, se apuntó que existen pruebas de video a través de cámaras de seguridad que lo sitúan en el lugar de los hechos. La persecutora adjunta en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Pamela Contreras, detalló que cuando se encuentran ya tres personas más fallecidas, mismos modus operandi, en cercanías del lugar del fin de semana anterior, donde también teníamos las mismas circunstancias, entonces ya nos habíamos dado cuenta que era un sujeto que estaba repitiendo el patrón. El sujeto hacía secuencias de caminatas en ciertos sectores que eran idénticos entre la semana pasada y esta semana, dijo Contreras, y señaló que el arma utilizada contenía una punta de doble filo. Para mañana miércoles está fijada la audiencia en que la Fiscalía formalizará a Martín Pradenas con un nuevo caso de abuso sexual, lo anterior en el marco de la causa penal por delitos sexuales que se inició con el caso de Antonia Barra y que se remonta al 18 de septiembre de 2019 en Pucón. La joven se suicidó el pasado 13 de octubre luego de contarle lo sucedido a algunos cercanos. Tras su muerte y al conocer el caso, otras jóvenes también denunciaron agresiones sexuales por parte del mismo imputado. Pradenas fue formalizado el 21 de julio de este año por delitos sexuales contra cinco víctimas y actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. El hecho que le será imputado mañana miércoles fue denunciado poco antes de esa audiencia, por lo que no alcanzó a ser incorporado en dicha comunicación de cargos. El Congreso de Perú destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral en el juicio político abierto en su contra. Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua, entre 2011 y 2014 superó el número de apoyo que exige la Constitución y se abrió el proceso para despojar al mandatario del poder. La resolución parlamentaria, mayoritariamente opositor, declaró la permanente incapacidad del presidente y por tanto la vacancia de la presidencia de la República. La decisión fue sorpresiva en el país ya que hasta el último momento se desconocía el voto de algunos parlamentarios, por lo que no se sabía si se lograría lo necesario para lograr la destitución. En consecuencia se aplicará el régimen de sucesión establecido en la Constitución que será efectivo cuando se comunica al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial lo que suceda primero. Ahora la responsabilidad del cargo de la presidencia de la República recaería en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del Grupo Político de Acción Popular y quien realizó su juramento a las 19 horas de Chile. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa de Brasil, informó que determinó la suspensión temporal de los ensayos clínicos en el país de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac tras ser notificada de la ocurrencia de un evento adverso grave. Anvisa decidió interrumpir el estudio para evaluar los datos observados hasta el momento y juzgar sobre el riesgo-beneficio de la continuidad del estudio, después de que fuera notificada sobre un evento adverso grave el pasado 29 de octubre. Esta clase de interrupción es prevista por las normativas de Anvisa y hace parte de los procedimientos de buenas prácticas clínicas esperado para estudios clínicos conducidos en Brasil, precisó la entidad en un comunicado. Con la interrupción de las pruebas clínicas que incluyen a 9.000 voluntarios en Brasil, ningún nuevo individuo podrá ser vacunado. Anvisa no dio a conocer más detalles sobre la suspensión de las pruebas de la CoronaVac que se está probando en la fase 3 de ensayos clínicos en Brasil, Turquía e Indonesia, además de China y Chile, que comenzará próximamente las pruebas para respetar los principios de confidencialidad, dignidad humana y protección de los participantes.